Para buscar una solución definitiva ante la situación que se presenta en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, el consorcio Ruta del Cacao contratará el estudio de topografía y geofísica. Para el gerente de la ANI, Manuel Rey Gozo, lo importante es brindar seguridad estableciéndose un plan de contingencia. Ese plan de contingencia se viene desarrollando en la medida que las condiciones del deslizamiento lo han permitido. Se tiene establecido unos tiempos de respuesta y unos tiempos de habilitación de la vía para el próximo viernes. Es muy importante resaltar que para la ANI, para el concesionario y para todos es fundamental dar seguridad. Se está trabajando en las condiciones seguras para la operación y reforzar con máquinas para poder cumplir con el plazo previsto para habilitar esta vía. De hecho, dentro del plan de contingencia se ha acordado con el concesionario reforzar algunas máquinas, algunos bulldozers que ya se están colocando a partir del día de hoy, de tal manera que podamos cumplir con el plazo previsto. En este momento se colocan dos bulldozers adicionales a los que estaban en la mañana de hoy. Cuando se tenga esto establecido, el paso será restringido hasta segunda categoría de vehículos entre las seis de la mañana y seis de la tarde, con cierre total en las noches. Gracias. 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 Gracias.